Música Hacia las 4 de la tarde del sábado un hecho criminal sacudió a la vereda Campo 25 del Corregimiento, el centro. Gian Carlos Arias Jiménez, de 19 años de edad, acabó a golpes contra el pavimento, la vida de la menor de 14 años, Wendy Carolina Gamba, de quien se había enamorado hace apenas unos 8 días. El relato de este lamentable suceso lo hace la policía. De acuerdo a las informaciones recolectadas, parecería que estuviera bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente, pero pues eso nosotros no lo podemos afirmar, ya es si se realiza algún tipo de examen que permita determinar si habrían consumido estupefacientes o no. El hoy presunto asesino del ser del que se había enamorado, habría recogido a esta menor en su vivienda en la vereda Campo 16, a fin de dar un paseo en su motocicleta. Todo indica que hubo una discusión que terminó en la tragedia que causó dolor y espanto entre la comunidad rural del Corregimiento, el centro donde ambos vivían. Afortunadamente ayer a las 4 de la tarde en la vereda Campo 25 del Corregimiento del centro, un joven de 19 años recoge a un adolescente de 14 y se trasladan a dicho lugar. Todo parece indicar que tienen una discusión y el joven le causa unas heridas en la cabeza al adolescente que debido a estas fallecen en el lugar de los hechos. La comunidad aprendió al señalado agresor y lo entregó a la policía que de inmediato lo trasladó al casco urbano de Barranca Bermeja para su detención. ¿Cómo fue la reacción de la comunidad frente a este hecho? La reacción de la comunidad fue dar aviso a la Policía Nacional, estar atentos a que este joven no fuera a huir del lugar de los hechos y ya después de que fue capturado para que la comunidad de pronto no fuera a tomar las vías de hecho contra este joven, lo trasladamos inmediatamente a Barranca Bermeja. El capturado fue llevado ante un juez de la República este domingo quien le definirá su situación jurídica ante la acusación del delito de homicidio que le imputa la Fiscalía Seccional de Barranca Bermeja. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.